Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, dentro de lo que nos puede pasar cuando nosotros tenemos un golpe con un coche de inercia, estábamos viendo lo que era el golpeo del piloto contra el vehículo, como nos podemos lesionar y como podemos minimizar estos riesgos, hay un tipo especial de impacto que es lo que se llama la intrusión, que es cuando no somos nosotros los que vamos a buscar al vehículo, sino el vehículo el que nos choca contra nosotros. La intrusión se puede producir o bien porque el chasis se deforme hasta tal punto que el mismo chasis, la célula esta inviolable, indeformable, se deforme y nos impacte en nuestro cuerpo, o bien porque alguno de los elementos, generalmente por ejemplo los trapecios de suspensión, se arranquen en un golpe lateral fuerte y realmente peneten dentro del habitáculo y nos golpeen. Algo parecido al típico truco de los magos del sarcófago y que mete espadas, pues imagínate, pues lo mismo pero con un trapecio de suspensión. Para esto es muy importante comprender el concepto de lo que se llama un elemento sacrificable. Cuando nosotros diseñamos un coche, no todas las piezas tienen que tener la misma resistencia. Cuando nosotros sugiéramos un impacto lateral contra una bala de paja de una cierta intensidad, algo se tiene que romper. Hay mucha energía allí y es imposible salir de rositas, que no se vaya al paralelo, que nada se rompa y seguir bajando. Si es un impacto medianamente fuerte, algo vas a romper. Lo inteligente es diseñar nuestro coche de manera que contemos con unos elementos que sean como los fusibles de una instalación eléctrica, elementos que van a romper antes que los otros. El elemento más clásico es la rótula, la típica rótula de dirección de 8 milímetros. Yo por ejemplo tengo todas las rótulas. Sabes que las rótulas en función de su calidad tienen una resistencia a la tracción, que se miden en kilonewtons. ¿Cuántos newtons aguantarían traccionando de ellas hasta que la partes por la mitad? Pues las pongo todas de alta resistencia y pongo una, la del brazo exterior, la parte exterior del brazo de dirección, la pongo de una resistencia normalita. Precisamente para que cuando empiegue un golpe rompa por ahí. En uso normal no se va a romper nunca, pero en caso de impacto va a romper por allí. Si tienes fortuna, igual solamente rompes la rótula, sacas la rótula, pones otra rótula y a otra cosa mariposa. Pero la rueda ya se tuerce, ya empieza a absorber energía. A partir de un tornillo de un golpe absorbe mucha energía. Si el golpe es muy grande, además de romper la rótula, pues empezarás a doblar el brazo de dirección. Por eso los brazos de dirección tienen que ser desmontables. Si el golpe es muy, muy, muy fuerte, ¿qué es lo que ocurre? La mangueta probablemente sea muy resistente, la llanta probablemente sea muy resistente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dobles un trapecio de suspensión. Coges un trapecio de suspensión y empiezas a doblarlo. Es increíble la cantidad de energía que se absorbe con un trapecio de suspensión doblado. Todo eso es energía que tú no te vas a comer. Es energía que se va a comer el trapecio. Lo que tienes que hacer es diseñarlos de manera que sean trapecios sencillos, baratos, fáciles de fabricar. Es muy interesante que sean simétricos, que el izquierdo y el derecho sean iguales. Por ejemplo, que la horquillita de anclaje del amortiguador sea atornillada en vez de soldada. De tal manera que los puedes poner cabeza arriba o cabeza abajo y te sirvan para la izquierda y para la derecha. De esa manera tienes que producir a lo mejor cuatro modelos de trapecios y no ocho. Cuando los fabriques, fábricas los muy baratos, que te cuesten 20 o 30 euros. Fabrica de sobre y cuando te pegas un golpe lo cambias y ya está. Pero no te cargas un elemento más grande. Podemos hacer el trapecio con la resistencia suficiente. Yo en mi caso utilizo tubos de 16 milímetros con un milímetro de pared. Es una cosa muy finina. Lo puedes usar un poquito más, pero desde luego no te vayas a unos tubos como si fuera el arco de seguridad. No tiene ningún sentido. Hay otra solución además que son lo que se llaman las barritas antiintrusión. Que es en el lado abierto del trapecio se suelde una barrita fina. De tal manera que si tú le pegas un impacto, esa barra pega contra la carrocería y no deja penetrar al trapecio dentro del habitáculo. Esta misma filosofía se aplica, por ejemplo, en otro elemento clásico que es la columna de dirección. Las columnas de dirección es interesante que tengan una articulación. De tal manera que en un impacto fonatal muy fuerte doblen, que sean telescópicas. Que no sea una barra rígida apuntando a tu pecho, para que en un caso de impacto frontal fortísimo no sea un elemento peligroso apuntándote al pecho. Resumiendo, es muy interesante que cuando tú fabriques tu coche pienses en utilizar elementos sacrificables. Elementos baratos, fáciles de producir, que en caso de un impacto medianamente fuerte partan o doblen, absorban energía, te libren de parte del impacto. Y además, no tengas que reemplazar componentes más complicados. Más vale cambiar un trapecio, que has fabricado de una manera relativamente sencilla, que no cargarte el chasis. O cargarte el anclaje y tener que volver a soldar unos anclajes nuevos. Siempre, desde el principio, piensa en evitar la intrusión de elementos dentro del habitáculo, para que el piloto no pueda ser alcanzado por algún elemento del vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!